Bueno amigos, continuando aquí con la información de la Hondura de Lucero, continuamos aquí dándoles un poquito más de información cuando tengan la oportunidad de hacer este agradable tour. Aquí también tenemos mucha historia, se le va a contar la leyenda de la serpiente que no pudo salir, que estaba pidiendo permiso para salir, sin embargo pues no pudo. Le vamos a dar más detalles cuando tengan la oportunidad de hacer este tour, aquí pueden ver todo esto es un paraíso natural, escondido aquí en la Sierra Madre del Sur de Oaxaca y pues esperando ser descubierto verdad por ustedes los visitantes que nos visitan y nos ayudan a promocionar lo que es nuestro bello estado de Oaxaca. Pueden ver aquí, para hacer este tour aquí hablamos de caminatas, 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 pueden ver venimos por este lado del cerro, aquí de este lado por el pueblo del Zapote, allá es donde nos espera pues nuestro transporte que traemos de Puerto Escondido. En la primera parte del video pues ya les dijimos como pueden llegar aquí y pues es aquí la aventura que tienen, que pueden venir a hacer aquí con sus amigos Alejandro Valdivia y Javier Santos, que serían sus guías para traerlos a descubrir este paraíso natural. Lo único que tienen que hacer es ver al margen de este video, ahí está toda nuestra información y nosotros gustosamente los traeremos aquí, pueden escribirnos un correo electrónico o llamarnos y aquí nosotros somos guías de turistas certificados por la Secretaría de Turismo, aparte pues la agencia de viajes, excursiones turísticas de Valfred les da la bienvenida, tienen una buena garantía al hacer esta excursión, estos servicios con nosotros y pasar un agradable día haciendo un poquito de ejercicio en las caminatas aquí en la Honduras del Lucero. Amigos, gracias por ver nuestros videos, agradeceremos de todo corazón, nos ayuden a difundir, a promocionar estos bonitos lugares de la costa oaxaqueña y pues los esperamos con los brazos abiertos para que vengan a pasar un bonito día por acá en compañía de sus amigos acá de la costa oaxaqueña y de Puerto Escondido. Les mandamos un abrazo y pues esperamos verlos pronto por acá, su agencia de viajes de confianza, excursiones turísticas de Valfred los espera con los brazos abiertos. Gracias.